La comuna capitalina continúa presentando el anteproyecto del presupuesto municipal 2024 a través de consultas en los diferentes barrios capitalinos. El aumento es considerable de casi el 20% con relación al año pasado, señaló Winston Rivera, concejal de Managua. Pues fíjate de que ha sido gratificante realmente que los habitantes están valorando el trabajo de la comuna dentro de sus programas que están calles para el pueblo, mejoramiento de calles, parques, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo ha llevado a que la población llegue a ratificar y a dar gracias por su proyecto y a seguir proponiendo. Tal vez en un barrio donde tiene 40 calles le hacen falta dos calles, pues la gente llega a dar la gracia y a decir que confían en el trabajo y que le terminen esas dos calles porque están realmente avanzando con lo que es el presupuesto. La propuesta que tiene la alcaldía de Managua para este 2024 solo se está consolidando con los diferentes distritos para ver consolidar de una vez determinar dónde están las necesidades y ahí impulsar. Se estima que el PIA 2024 se ha incluido más de 500 proyectos, entre ellos la ampliación de la pista Juan Pablo II. Creo que son exactamente 512 proyectos, un aumento considerable dentro de estos proyectos, tenés calle para el pueblo, mejoramiento de parques, mejoramiento de alumbrados públicos, tenés lo que son las casas para el pueblo, esta misma pista Juan Pablo II que va a venir a cambiar la capital donde somos visitados por los diferentes departamentos. El presupuesto municipal tiene una proyección de 12.104.277.475 Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.